Música Muy buenas chicos y chicas, soy Kroes y estamos en un nuevo video de The Final Station Un juego que siempre que termino de grabar siempre me apetece seguir jugando Así que vamos a subir otro episodio, vamos a ver con que nos encontramos Porque siempre tengo esa curiosidad de ver que nos encontramos en la siguiente estación Ya la última fue bastante más complicada porque nos encontramos con unos cuantos infectados Ya no nos hemos encontrado con ningún superviviente Y creo que en esta estación por como está, que está prácticamente derruida Creo que tampoco va a ser así, vale Tenemos, bueno, bastante munición, tampoco es mucha Tenemos un botiquín y de comida no sé cómo andábamos Pero vamos a seguir nosotros bloqueados, o sea que tenemos que subir por arriba, vale, vale A ver, me voy a colocar porque no quiero ningún susto Que este juego, aunque parezca que no, mientras lo juegas A mí, vale, vale, vale Estos son sencillos, son infectados Además hay uno tirado en el suelo que me imagino que también se terminará infectando Ahí lo tenemos, uff, casi me da A ver si conseguimos sacar algo vacío, vale, perfecto Pues vacío Esto es un cristal, lo rompemos Y vamos a continuar A ver, con cuidado Siempre hay que abrir las puertas con mucho cuidado Ojo a este, vale A este no se le puede disparar la cabeza Es una pena porque es que gasto, con cada tío de esos gasto 3 balas Y es que no quiero gastar balas, chicos Porque bueno, es que ya lo estáis viendo vosotros Que luego a lo mejor al final de la estación O al siguiente día nos encontramos con muy poquitas balas Y eso la verdad que no me gusta nada Una silla aquí, mmm, qué sospechoso ¿Para qué será? A ver, el armario Munición de pistola 8, perfecto Trapos, que nos viene genial Y la pólvora Los trapos sobre todo nos viene muy bien Creo que aquí va a haber gente Efectivamente Y no sé cómo cargármelas Y tirarle la silla directamente ¿Podemos subir con la silla? Sí, ¿no? Vale, pues ojo que hay que hacerlo rápido ¡Wow! Qué bueno Vale, píldoras y el retrete Para ver que lo quiero En serio, para tirar un retrete Eh, ¿qué habíamos cogido? ¿Píldora? No, no me acuerdo Vale, seguimos bajando Está bastante tranquilo esto Y no me gusta nada A ver Por aquí nada Seguimos abriendo puertas Ojo que nos quedamos sin hueco Madre mía, cómo golpea Cómo golpea Comida Genial Nos viene perfecto encontrar comida Ya decía yo que hacía mucho tiempo Que no encontrábamos un paquete Tal cual de comida O un paquete, por ejemplo De... O munición directamente Que también no hemos encontrado Nada Aquí voy a gastar munición No me la quiero ni jugar Y continuamos Voy a romper este cristal Que no me gusta ver eso Blanco, hombre Vale, seguimos bajando Y derecha o izquierda Yo creo que por aquí Hay más puertas Con lo cual vamos a empezar Por esta Devuélveme mi cuchara Todos en el albergue Saben que Les estás robando Ah, ¿no me dejas abrirla? Sí, pero me tengo que acercar mucho Madre mía Cómo está este Eh, y tiene la cuchara Siete dólares Vale Eh, munición de pistola No sé cuánto Píldoras Y otra cuchara Veintidós Ya tengo bastante munición, eh Ojo, ojo Que nos encontramos Con estos armados Ya Oye, ¿cómo se...? Ah, vale, 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 vale O sea, que le tengo que dar un golpe Vale No me acordaba Porque hacía ya dos meses Como que no jugaba este juego Cuando me pasaron el alfa O no sé si era una beta Que apareció un tío de estos Y no me acordaba De cómo tenía que matarle Entonces esto va a ser muy complicado Esto de tener que darle Un puñetazo Eh, botellín de cerveza Un puñetazo Va a ser complicado Porque bueno Cuando estás solo no hay problema Pero imaginaos que nos tocan Dos chiquititos de esos Y uno que está Con la armadura Pues no me voy a poder acercar a él Hasta que no mate a los dos pequeños Para quitarle la armadura De un puñetazo Vale Ojo Es que Mira, mira que asco Le tengo Vale Ahí tenemos Todo a puño Madre mía, madre mía, madre mía Ojo, ojo Ojo La salud que he perdido Por la tontería Yo creo que A ver Tampoco es que me sobre la munición Pero Vale La batería la tenemos aquí Si recordáis Necesitamos una batería Y voy a ir cargando con la batería Espero no encontrarme a nadie Dime que no Madre mía A ver, a ver, a ver Esto por partes Tengo que dar ahí un puñetazo Para quitar el casco Y ya Es que ni me lo pienso Fijaos Plum Plum Y plum Ala Además ese de la armadura Directamente le tengo que Ah no, le puedo disparar en la cabeza Claro Ah, pero con puños no Con puños no puedo Hacer nada O sea, le tendría que quitar El casco Y luego Con puños Esta caja para qué Es para tirársela a alguien Verdad Vamos a dejarla aquí A ver si podemos Ahí la dejamos Esto qué es Trapos Perfecto Los trapos Un superviviente Nos encontramos a otro Señor Está lleno de papeles O algo así, ¿no? ¿Quién eres? ¿El qué? Hmm Oh Vale Pues venga Otro superviviente que nos encontramos ¿Y qué estabas escribiendo? Érase una vez Una vez en la pequeña ciudad Había un rey Un rey que una vez Qué grande Qué buen escritor Claro que sí Y aquí que voy a tener que tirar la caja Vamos a cogerla por si acaso Madre mía Cómo ha salido ese Cómo ha salido ese A ver si fallo balas Ya No puede ser, ¿eh? Y la llave Tenemos la llave Que esta puerta no es la que abre Pero Pero cuántos armados hay aquí Aquí había mucho militar Y conforme vaya bajando Estoy seguro que había Que habrá más militares, ¿eh? Tenemos el código 5, 4, 7, 9 Y la taquilla Que nos dan un poquito más de ropa Necesito encontrar una tienda ya, chicos Por cierto, la batería me la he dejado, ¿verdad? Me la he dejado por ahí ¿Para qué? Una batería, ¿no? Aquí la tenemos Es que Fijaos si llego a abrir la puerta No, no Es que la he abierto con la batería en las manos O sea Menos mal que la he dejado rápidamente Pero no saben ni nada Los del juego Entonces Vamos a dejar la batería La colocamos aquí Ya creo que la hemos colocado, ¿verdad? Ya no nos hace falta más Y 5, 4, 7, 9 Continuamos nuestro viaje Hasta la siguiente estación Que si no me equivoco Tenemos a tres supervivientes Y estoy deseando encontrar una ciudad Con una tienda Por favor Tengo mucho dinero Y el dinero lo necesitaré Pues para Para comprar algún tipo de No sé O de comida O algo como que Que podamos hacer interesante, ¿no? A ver ¿Cómo va esto? Pues ya va bastante mal Vamos a subirlo un poquito Aunque es más uno Ahí se va a quedar Comida Tenemos tres Botiquín Uno Construiremos ahora más botiquines El sistema de ventilación Debemos cruzar el río Ismael Para llegar a la siguiente estación Esto No hay ningún problema Y esto Creo que tampoco Vale Este se estaba desangrando Y ojo Porque la salud ya empieza a perder Empieza a perder bastante salud Si es así No tendremos tiempo para frenar De todas formas Necesitamos pasar dos estaciones más Puedo conseguir no sé cuántos Y lo haremos hacia Ojo Vale Está perdiendo bastante Y esta tiene hambre Pues primero vamos al hambre Y está perdiendo bastante salud Porque no tiene nada que comer Ojo Que hay que tener cuidado Y además tengo que Que estar pendiente de Se empieza a complicar esto, ¿eh? Vale Te voy a dar ya lo de salud No me quiero arriesgar más Y, eh Bueno Botiquín tenemos uno Ahora construiremos más Y cómo iba de salud Porque estaba perdiendo bastante Vamos a tener cuidado Con esto Con las cargas Madre Ojo Cuidado 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 Que está bajando No está subiendo Vale Ahí lo mantenemos a cero Uno más uno Ahora sigue subiendo Vale Ahí lo tenemos estable Y cómo vais de vida Este tiene mucho hambre Este ya se le ha curado Se le ha curado El que se desangre Y aquí Mira Ya empieza otra vez A desangrarse Madre mía Si es que no tengo más botiquines Vamos a empezar a fabricar botiquines Porque lo vamos a necesitar mucho Esto lo necesito para abajo Que es tres Por favor Que no vengan más supervivientes Si no vais a parar En las paradas tempranos Vale Botiquines ¿Para cuánto podemos? Uno solo, ¿no? Un botiquín más Que no sé para quién utilizarlo Y de armadura De munición Perdón Podemos bastante Bueno, un par de ellas Ahí tenemos bastante munición Perfecto Vamos a El tema de las cargas A tener cuidado con el tema de las cargas Ahí quedaría ¿Y cómo vais? Uno desangrándose Otro con mucho hambre Este desangrándose Que puede aguantar Y este de salud bastante Pues que lo de desangrarse Es un poco Un poco coñazo, ¿no? Comida Vamos a cogerla Comida y se la damos Eso es Perfecto Este tiene Está bastante bien Martin Que es escritor bibliotecario Un escritor bastante pésimo Por cierto Y hemos llegado Vale Decime que alguien se baja En esta parada Han hablado de que faltaban Dos paradas para llegar al río Con lo cual me extraña Que se baje en esta parada Pero es que la recompensa Tampoco era tan grande ¿No? Por llevarles en el tren A ver Nadie se baja Nadie se baja Vale, pues nada Tenemos el código aquí Vamos a continuar Por esta estación Porque, bueno Seguimos viendo a gente muerta John Parece que He olvidado el código De bloqueador en casa Volveré pronto Por data Si el tren viene De Elide ¿No? O Elide Tiene una larga parada Así que debería Poder hacerlo Pero si estás muerto ¿Cómo voy a conseguir Un código ahora? Me imagino que estará por ahí ¿No? Porque si no Vale, vale Nada No me la juego Chicos Es que que me den un manotazo Me da una rabia Que por cierto Cuando entramos al tren Me curan Creo Creo recordar a Mar Que no Recordar a Mar Que no olvide el código En casa En serio Lo ha olvidado en casa Y ha muerto O sea ¿Cómo soluciono eso? Vale, vale, vale Vamos a alternar ahí Para no gastar del todo Porque ya es que Fijaos en la munición Nos queda muy poquita Tenemos una silla Que la vamos a coger Vamos a abrir esta puerta Y la vamos a lanzar A nadie Porque no hay nadie Pero a este sí Fijaos Rápido Porque este viene Viene muy rápido Venga Ahí Perfecto Perfecto Vale Trapos 4 munición de pistola 12 Y libros antiguos 10 dólares Y esa ventana Que está rota A ver Vamos a coger la silla Por si acaso Y abrimos Esta puerta primero Que no hay nadie Lo dejamos aquí Comida Dime que sí Cuchara 2 Que no quiero cucharas Hombre Y aquí que podemos seguir Pero vamos a entrar Primero a esta puerta Y ahí lo tenemos Perfecto 1, 2 y 3 Que bien Bien esto de la silla Ya sabía yo Que me la tenía que subir Comida Muy bien Y cucharas Esto está lleno de cucharas Vamos a seguir bajando De momento Bastante controlado El tema Aquí Vale Este explota Fijaos que tiene como fuego Hay que matarle a distancia Chicos Porque si no No recordaba Fijaos toda la salud Que me ha quitado No recordaba Esto yo no sé Si lo hacía en la beta Esto de que le disparábamos Y venía directamente A por nosotros Vale Hay que tener mucho cuidado ¿Veis? Ya hay diferentes tipos De infectados Y hay que tener mucho cuidado Con ellos Porque cada uno se comporta De una forma diferente Y a estos ¿Cómo me los voy a cargar? Si es que están aquí Creo que voy a tener que Recurrir al botiquín Porque desde aquí Vamos a A ver si podemos Engañarles Eso es Y aquí Desde aquí Nada Es que se vuelven a su posición Ojo Es que no tengo No tengo ángulo Y no quiero gastar balas Pues rápidamente Con la pistola Chicos Vamos a ver Que se aparten De la escalera Y bajamos Y creo que hubiera ido Por los dos Primero Carga Recarga Menos mal Menos mal Vale Que nos encontramos por aquí Más no Por favor Más no En serio Fijaos que importante es la munición Si llego a gastar Toda la munición que tenía Ahora mismo Sería Es que imposible Pasarme esto Ropa 9 dólares Extra Por 2 Dinero 20 Monedas 5 Ropa 5 Madre mía Nos estamos haciendo ricos Pólvora y munición de pistola Vamos por aquí antes de bajar Porque me da la sensación De que se va por ese lado Antes de bajar aquí Y tenemos píldoras 2 Y jabón 1 Y en el retrete Pues para cogerlo Que el retrete servía Seguramente para Para darles A los otros 2 Creo que Mira podemos bajar con el Vamos con un retrete En la mano ¿Por qué no? Y esto que es una especie de bomba ¿No? ¿Lo escucháis? Suena eh? Suena No sé si es la bomba O qué Correo Estimado señor y señora Wilson Queríamos informarles De que el sensor de calor De su propiedad Se sustituirá Durante esta semana Gracias por ponerse en contacto Con nosotros Billy Croc Planta de energía Calorífica De no sé cuántos Vale Pues nada Seguimos abriendo Y aquí están Los señores Wilson Imagino No quería leer eso Madre mía El buzón casi me la lía Y aquí que nos encontramos Dinero 20 dólares Y aquí en el armario Dinero Y restos De chatarra Oye Cuánto dinero tenemos Un pastón eh Vale Con esto es más de lo mismo ¿No? Estamos recargados Así que vamos a intentar Disparar ahí Madre mía La cantidad de balas Que hemos gastado Cigarros 8 dólares Y píldoras Y tenemos aquí el retrete Que seguramente Nos encontremos Alguien detrás de esta puerta Vamos a ver Vale no 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 Tranquilos 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 Lo dejamos Y el portátil A ver que nos dice No sé Jane Se ha vuelto tan distante Pasa la mayor parte Del tiempo en el sótano ¿Crees que te está engañando? Michael ¿Estás ahí? Pues Parece ser que sí Parece ser que sí Justo cuando Ibas a decir que sí Te han matado Esa es la conclusión Que saco yo Vamos a ir abajo Directamente No 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 Pero yo sin mi retrete No bajo A ver No no pero no le pegues Cravo al retrete Y aquí que tenemos Vale Cosas para golpear Todo sea que golpee esto Y que me encuentre con alguien Vamos a ver Cargamos Y no hay nadie Ah vale vale Otra salida Y aquí parece ser Que no hay nadie El código 2583 Pues sí que estaba escondido El código Y aquí espejos Y más espejos Y aquí va a salir alguien Aquí sí que sale alguien Cuidado Ah pues no Munición Y pólvora Y por aquí que podemos Seguir bajando Simplemente con el código Vamos a ir a la derecha Para en el exterior Porque a ver si hay algo Todo tema de recursos Y demás Ya sabéis que es muy importante En este juego No tenemos que dejar nada Y no hay nada Vale pues está la basura Llena de moscas Así que nada Vamos con el código Seguimos nuestro viaje En el tren A ver que nos encontramos No sé si en el mapa Que hay en el tren Tendremos que pasar Por todas las estaciones No tengo ni idea Pero si es así La verdad que el juego Es bastante más largo De lo que yo pensaba Vale Nos encontraremos a alguien Efectivamente Madre 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 Baja Uf Que mordisco Me he intentado dar ese Dime que puedo disparar Desde aquí A ver No Vale 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 No puedo gastar más balas Y a este que tiene armadura Eso es lo que os decía yo chicos Que se alejen todos Menos el pequeño Me da igual El pequeño que tengo que matar Y los demás que se alejen Porque el primero que va a venir A sprint es el pequeño Y luego el de la armadura Que no se acerque Porque es que prácticamente Bueno es que no le puedo hacer nada A ver el pequeño Ahí estamos Vale Y bajamos Eso es Eso es Vale es que no podía disparar Antes de que sobrepasase A los tres Porque si no No le daba a él Y aquí Vamos a darle un puño Ahí lo tenemos Y ya simplemente es Que se alejen de la escalera Y le disparamos En la cabeza Es que no me la quiero jugar mucho Pero Porque es que no tengo mucha vida Y tampoco quiero gastar El tema del botiquín Aléjate por favor Eso es Oh No 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 me lo creo No me lo creo Vale Aparecemos aquí No hemos gastado el botiquín Perfecto No sé si nos quitarán algo A la hora de matarlos ¿Por qué no he disparado? ¿Por qué te bajas? Crao ¿Por qué te bajas? Vale Paciencia Tenemos A dos enanos de esos A un tío con armadura A ver A ver Porque esto es el principio solo Que se alejen ahí todos Eso es Y ahora sí Morí Es que me ha vuelto a dar Me voy a tomar el botiquín Me da igual Dejo al tren sin botiquín Se me va a morir alguien Se me va a morir alguien No lo tenía que haber hecho Vale A ver A ver A ver Muévete Muévete Crao Importante Muévete Muévete Eso es No tenemos balas Recarga Vale 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 No tenía que haber soplado al micro ¿Verdad? Y aquí que tenemos munición Dime Botiquín Botiquín Menos mal Que el juego Está más o menos equilibrado Menos mal Que hemos conseguido Un botiquín Para el hombre Que se está desangrando No me lo creo No me lo creo No me lo creo Eh Podría volver Por el otro camino Pero no Porque seguramente Aquí encontremos Algo interesante A ver ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué hay aquí abajo? Hay cajas para lanzar A ver si cogemos una caza Vale, vale Perfecto Eso es Eso es Entonces Podemos disparar Desde aquí Que no tenemos muchas balas No sé si podré fabricar Muchas más, eh Pero es que está el de la armadura Y vamos a fallar Lo sé Lo estoy viendo ¿Para qué te vas para allá, hombre? A ver si puedo dar alguna cabeza No, no le di ninguna cabeza Te he dado, eh Yo creo que te he dado la cabeza ¿Y qué más? Si es que hay cajas por aquí Pero es que si están estos dos pesados No me va a dejar Porque este pequeño Va a venir desde este lado Vale, a ver Vamos a intentar una cosa Eso es Así que venga Madre mía Madre mía ¿Por qué he perdido tanta salud, chicos? Es que no A ver El de la armadura No puede estar ahí El de la armadura Porque es que si no Es que nos va a reventar Ya empieza a escasear la munición A ver Vamos a pensar en la jugada Hacemos esto, chicos Vale, 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 vale Y subimos Ahora se irán Tenemos el cargador Más cuatro balas Hay que utilizarlas muy bien Podría cargarme a estos Pero me interesa más cargarme a este con la pistola Porque es que a puños este tiene que ser imposible Con lo cual, si vas a quedarte aquí Creo que te voy a disparar Y voy a gastar todo el cargador Para asegurarme Eso es, eso es Eso es, Crao Perfecto Y ahora yo creo que no me los tengo ni que cargar Vámonos Vámonos A ver Si os alejáis de la escalera me voy Venga Perfecto Creo que no voy a encontrar nada O sea Puedo jugármela A que no me den Vale Y este Vale Ahí estamos Para que me dejen tranquilo Más que nada Eso es Perfecto Vale Continuamos Que no me encuentra nadie más En serio Es que no paran de salir Tiene que haber algo importante Un botiquín Algo Vacío En serio En serio A ver Vale Llave de la fábrica Que la fábrica no sé que habrá No, no te bajes No te bajes No te bajes Crao Es que Está tan cerca de la escalera Que se baja el solo Cuando quiero retroceder para atrás Entonces La llave de la oficina ¿Cuál era la puerta que estaba bloqueada? Creo Estos se van a despertar Dime que no No, ¿verdad? Vale Y la llave de la oficina ¿Para qué quiero esta llave? No sé dónde estaba Estaba para allá O directamente me tengo que ir al tren Y a lo mejor la encontramos por ahí Si estaba para allá Tampoco es que me voy a preocupar Porque creo que no voy a encontrar No voy a encontrar nada interesante Y si encuentro alguna cosa Pues mira Me la he dejado Y punto Pero creo que no había En esta estación Ninguna puerta bloqueada No me acuerdo muy bien Pero bueno Vamos a darle al código 2, 5, 8, 3 Lo conectamos Y venga Vamos a montarnos en el tren Porque Nuestros pasajeros Sobre todo el que se está desangrando Tenemos muy poquita vida Por cierto Y hay que tener cuidado Ahora la recuperaremos Imagino En el tren Cosa que nos viene genial Porque además tenemos un botiquín Que yo creo que es que se lo voy a dar A ese tío Porque ese tío es que no aguanta Entre estación y estación Ahí tenemos seguro Un botiquín gastado Vale Esto lo bajamos Bien Esto de carga Comida, botiquín ¿Podemos fabricar alguno más? Dime que sí Vale, perfecto Podemos fabricar un botiquín más Y de munición También puedo crear Bastante munición Restos de chatarra Oye A lo mejor digo yo En muchas cucharas Y es chatarra Puede ser No sé A lo mejor Por las prisas que tengo Y por el nerviosismo Que me crea este juego La tontería que es Y lo nervioso que me pone Vale Tenemos ahí He leído mucho Sobre la primera visita ¿Qué me quieres decir? ¿Qué? Ah, que se muere Que se muere Que se muere Digo, ¿qué me quiere decir? Botiquín, tranquilo Tranquilo que voy No te mueras No te mueras No te mueras Uf, menos mal Comida Necesitas comida No pasa nada Tenemos tres de comida Y no hay ningún tipo de problema Y sigues desangrándote ¿En serio? Si te acabo de dar un botiquín Es que si no, no vas a llegar Salud Madre, la mujer también va Va mal Los demás bien Recompensa 140 dólares Nos viene muy bien Y ojo Porque tenemos ahí una exclamación Que vamos a Vamos a ver que nos cuentan En línea Otro que va a morir Ya veréis Estoy escribiendo Una orden de los militares ¿Estás cerca de Ni un no sé cuánto? Eh, pues no lo sé Podemos mirar Ni un costfil Eh, no lo sé ¿Qué, qué, qué tengo que decir? ¿Qué hay en la carga? No me interesa Casi allí O sea, que es la siguiente estación Por lo que creo Magnífico El equipo de ingeniería local Vendrá a conocerte El general pidió Que se le informe Eh... Cuando... Desenganches la carga Deja la ciudad Lo que es posible De acuerdo Ahora está fuera de línea Perfecto ¿Cómo va esto? ¡Ojo! Cuidado, 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 cuidado Que algunos ya no pueden ni respirar Y se nos van a morir ¿Cómo va el desangrado? Este de salud va bien El desangrado va bastante mal Y esta la chica Pues también puede aguantar un poquito más ¿No? ¿Cuánto queda? Dime que queda poco Y que no hace falta gastar un botiquín Vale, ya estamos llegando Yo creo que no va a haber Que darle nada, eh No viene la exclamación Con lo cual creo que... Venga Ya estamos llegando, chicos Eso es Venga, llegamos Y nos olvidamos Si se muere Que se muera el solo, eh Que no sea culpa nuestra Dime que se baja alguien En esta estación Por favor Vamos a ver No sé si viene la estación En alguno de los personajes Porque a lo mejor viene la estación Y no me he fijado A dónde van ellos A ver Nada Seguimos sin noticias Estos tíos lo único No, es que no van a ningún lado Simplemente quieren ser Supervivientes Y ya está Por último ¿La carga está segura? Que sí Lo sé Pero no tenemos más tiempo Eh... David y yo Somos los únicos supervivientes O David David fue a la ciudad Él tiene el código del bloqueador ¿Y qué quieres? Debes encontrarlo Esta es la ciudad Y yo voy a liberar la carga Hay supervivientes aquí Por cierto Hay un almacén con armas Escaleras arriba en mi oficina Qué bien nos viene esto Porque si estamos en la ciudad Podemos comprar un montón de cosas Buena suerte Y seguramente Pues mira Si podemos coger munición y demás ¿A dónde vas tú? No te vas a montar en el tren, ¿verdad? No, no tiene mucha pinta Ah, va a coger la carga Yo no te voy a ayudar, eh Vale Continuamos A ver Porque me interesa lo de subir Esta será la oficina No ir al metro Vale Y aquí tenemos armas Me imagino en la taquilla Lápiz y whisky Esto es ¡Una escopeta! Pulsa tabulador O botón derecho Para cambiar las armas Ojo Ahí la tenemos La pistola Escopeta Solo tiene carga de dos Pero me imagino que Munición de Pistola De escopeta Y de pistola A ver un momentito Tenemos 14 de De la pistola Tenemos Dos más otras Dos de De escopeta Vamos a ir con la pistola Porque si gastamos balas Prefiero gastarla de la pistola Y si nos vemos en una situación complicada Como la de antes Pues ya Tiramos de escopeta Parece ser que aquí no ha habido todavía Infectados Que aquí hay todavía Supervivientes Quitamos esto Para que lo queremos Y nos encontramos a este tío Medio muerto Vamos a bajar por aquí Por ejemplo Perdona Ah Este es el metro No bajar al metro O sea Fijaos como está el metro Estoy seguro chicos Os lo digo en serio Que aquí Si Conseguimos destruir esto Algo Hay interesante Alguna caja O algo Porque O directamente te matan Y no puedes pasártelo Pero me extraña Me extraña que nadie se arriesgue A probar eso Vale Que tenemos por aquí Píldora 2 Monedas 4 Vamos a continuar Ojito con el metro Como está Vale Con eso hay que tener cuidado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me estáis diciendo Que tengo que bajar al metro Pero como hago esto yo Tiramos de escopeta Y rápidamente de pistola Algo así Pero si es que voy a bajar Y me van a dar A ver Por aquí Este camino imposible Tengo que ir para la derecha Me tengo que abrir paso Con la pistola De momento Y cuando vengan los pequeños Tiro de escopeta Esa es la táctica chicos Es que me van a matar Eh Nos la jugamos Ya Carga 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 Vale Ahí tenemos Perfecto Wow Impresionante Madre mía Vale Subimos Tranquilo Tranquilidad Y yo que decía Que si alguien se había arriesgado A esto Que seguro que había algo interesante Nada Nada chicos Pero quiero ir para el otro lado Es que me tienta mucho Sé que no vamos a encontrar nada Pero me tienta demasiado Eso es Vale Perfecto Voy a ir Me he quedado sin Porque me tomo el botiquín No le iba a dar al tabulador Para cambiar de arma Fallo mío No pasa nada No pasa nada Venga Nos lo cargamos Dime que encuentro algo En el otro lado Que para eso me la he jugado Dime que sí No No me lo puedo creer Peter Si es verdad Si tienes información Sobre una persona Que llegó atravesando la frontera De la primera visita Te esperaré en el metro A las Si Pues tú espera en el metro Madre mía Una nota En serio Me la he jugado Me he gastado un botiquín Me he gastado toda la munición De la escopeta Por una simple nota Vale 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 Tranquilidad Crao Vamos a continuar Vamos a continuar Por las estaciones A ver que nos encontramos Porque Dime que no hay nadie Vale Necesito encontrar munición Ya Antes de bajar Que hay otra escalera aquí A ver Vamos a continuar Por esta puerta Vale Esto parece ser Que es muy grande Entonces Vamos a ir por la izquierda A ver que nos encontramos Madre mía A ver A ver A ver A ver Es que esto me pone muy nervioso Yo es que no puedo jugar a estos juegos Eh Aléjate 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 más Aléjate más Eso es Vale Y Perfecto Tenemos la batería Que había que recogerla Imagino Si o si Si claro Si claro Estas que voy Ni de broma Vamos Ah La batería Hay que ponerla En este lado Ah Vale 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 Ojo A ver Que viene corriendo No Vale O sea Que si le disparo Más de la cuenta Explota Pero si no Hago un disparo Y explota solo Estamos descubriendo Muchas cosas interesantes Tengo la batería Con lo cual Vamos a conectarla aquí Y me imagino Ah Para bajar la plataforma Vale O sea Ahora funciona Porque tiene todas las baterías Y bajamos Esta plataforma Estoy deseando llegar a la ciudad De verdad Os lo digo Necesito tranquilidad A mi esto Munición de pistola Que bien nos viene Como con un juego tan sencillo Puedo sufrir tanto Sube Crao Sube rápido Que hay ahí Una caja Y no hay nada interesante Verdad Nada Paso de esta sala Seguimos subiendo Hay una especie de parking Y está bastante equipado Pero creo que por ahí No hay nada O si Si hay algo Vale Es una columna Solo De momento Vamos a ir por aquí Ya verás Como me obliga A ir a por ese Por ese camino Y ya es que Sería lo último Vale Y ahora Plum Plum Y si puedo matarte Sin perder Ahí lo tenemos Sin perder más munición Porque para los pequeños Estos Dinero 24 En los frigoríficos No encuentro nada Botiquín Que bien Que bien me viene Este botiquín Bloqueado Si ya sabía yo Ya sabía yo Que tenía que ir por el parking Para jugármela A ver Vale Entonces De la escopeta No tenemos No Tiramos de pistola Que tampoco tenemos mucho Vamos a A los pequeños Sobre todo Vale Y a estos Necesito Solo tengo una bala Y va a ser para este tío Solo puedo utilizar la bala Para este O sea Con lo cual La tática es bajar Golpearle Y dispararle en la cabeza Sin darle al otro Sino que al de la armadura Si no también Lo que puedo hacer Es pasar de él Claro Pero no lo voy a hacer Pero golpea ¿Por qué no golpeas? Venga hombre No me la voy a jugar O sea Es que no quiero gastarme el botiquín Chicos No quiero gastarme el botiquín No tengo balas de nada Absolutamente De nada Con lo cual Es jugármela Pasar por él Golpearle E irme No me digas En serio En serio Si es que es imposible Si es que no tengo munición No tengo munición Tenemos En la escopeta nada Tenemos algo de munición Aquí Y aquí Que no sé si habíamos conseguido munición Pero aquí había gastado todo Es verdad Este nos había dado munición O algo No me recuerdo Que nos había dado Pero bueno Como tenemos que pasar por aquí Pues no me la voy a jugar Vale Pero en serio A ver Recarga Crao Recarga Vale No nos queda casi vida Chicos Y Nos queda este Otra vez El mismo de antes Vale Tranquilidad Un coche Cables Y restos De chatarra Vale Comida Cables Perfecto Comida Comida Que nos va a venir muy bien Botiquín No tenemos ya O sea No tenemos nada de botiquín Y nos va a aparecer uno De repente Y nos va a matar Dime Que consigo algo Cables Vale Y la llave tiene que estar por aquí Pero ya verás Como va a estar custodiada aquí Por Por 17 tíos Píldoras Cigarrillos Como salga uno de aquí Y me mate Ya sabía Ya sabía yo Tengo que ir a esa taquilla O sea que me lo tengo que cargar Dime que hay munición Necesito munición Munición de pistola Munición de escopeta Y pólvora Que buena taquilla Vale Recargamos esta Nos vamos a la escopeta Recargamos la escopeta Y necesitamos un botiquín Para llegar al Sin botiquín Ahora mismo Si que se nos muere Alguien del tren Eso segurísimo Por aquí creo que no podemos pasar Vale Y vamos a continuar Por esta zona No No, 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 no No, no A ver A ver Tranquilidad No, no En serio Como lo hacemos Chicos Tenemos que cargarnos A este Es que este va a subir rápido Vale Eso es A ver si podemos pasar Sin cargarnos a ninguno Dime que la llave está aquí Dime que tienes la llave Esposas Para que quiero unas esposas Hombre En las mesas Hay algo interesante Nada En las mesas Ah, puedo bajar por aquí Y por aquí no tienen acceso ellos ¿No? Vale Dime que la escopeta está por aquí Es que no me quiero cargar Sé que tengo cajas Y tengo cosas interesantes Seguramente por aquí Por esta zona Vale Quiero gastarlos para estos Para estos sí Es que estoy a un toque Es que estoy a un toque Eso es Y no Es que no me la voy a jugar Y gasto una bala Perfecto Sube y Vale Cuatro Bueno Tenemos un cargador Entero Por aquí Dime que no hay pequeños De momento no estoy encontrando A ninguno Bloqueada También está cerrada Necesito Botiquines Que no es para mí O sea Sí, claro Sí, claro Seguramente vaya por ti En la taquilla Tiene que haber algo Y dinero Que nos va a venir Muy bien Oye Cada vez aguantan más Estos tíos O me parece a mí Munición, monedas Y botiquín Eso es lo que estaba esperando Nos lo hemos jugado Dinero Catorce Nos lo hemos jugado Y ese cristal para afuera Nos lo hemos jugado En el momento Apropiado Esta está cerrada No Y aquí encontramos Algo en la A ver Guardián Mito realidad En lo que se están invirtiendo Realmente los impuestos De los ciudadanos Que cumple la ley Vale Dinero Y esta puerta También podemos abrirla Podemos acceder Por esta zona No, pero sí podemos Bajar por aquí Aquí que tenemos Ah, vale Podemos ir por aquí También bloqueada O sea Que solo podríamos acceder Por esa zona Lo que pasa Que este tío Es el único Que puede Darme cosas ¿No? Porque Aquí también A lo mejor Y la banda esta Que yo no sé Si servirá para algo Es que no sé Si jugármela Es que estoy a un toque Chicos, eh Tranquilidad No quiero gastar más balas Tengo cuatro Eso es Perfecto Venimos por aquí El nada No sacamos nada No, vale Pues continuamos Subiendo pisos Ojo que esta estación Es muy grande Pero no encontramos Ninguna tienda Ni nada Que nos interese Nos interese Bienvenido al hotel De vacaciones Paz y confort Los huéspedes Del hotel de vacaciones Cuentan con tres comidas Y mejoras En los servicios de salud El inicio De las actividades De enriquecimiento Comienzan a las ocho La cena Se sirve a las nueve Traigan sus cubiertos Por eso hay tantas cucharas Y por favor No abandonen el recinto Del hotel Sin avisar a un miembro Del personal Administración Vale Esto lo cerramos por aquí La nevera No encontramos nada Y vamos a encontrar a Vale, nada tampoco Ojo que encontramos Ahí el mecanismo extraño Otra nota Sabía que algo No iba bien en esta casa Nadie me creía La semana pasada Eh Vinieron por Tal Y por el chico Del piso de arriba Los oí llegar Soy el siguiente No hay duda Esto es un poco extraño Eso de la pared No sé que será Vale, dime que en la nevera Hay algo Vale, hay algo Bienvenidos al hotel Esto es lo mismo Y Whisky ¿Y para qué quiero yo whisky? A ver, vamos a bajar por aquí Ojo, si es que podemos acceder Por un montón de sitios Todo esto nos viene genial Las muestras se procesan Block 2 Eh Se procesan Se colocan en el almacén general La habitación está limpia Vale Nada que nos interese Y aquí Vale, tampoco nada Pues vamos a seguir subiendo Y eh ¿Dónde estará el código de desbloqueo? Y sobre todo Todas esas llaves Que me imagino que me habré saltado alguna Muy listo, Crao Entonces Tenemos que bajar por las escaleras Tengo que matarle Sí o sí La pregunta es ¿Cómo le mato? Pues muy sencillo Ya tengo la solución Vamos a hacer esto por aquí abajo Tenemos balas suficientes Y ojito ¿Qué? ¿Vienes o qué? Venga Explota cuando quieras Vaya, eh Qué pena Perfecto Hay que Por lo que veo Hay que buscar también Ese tipo de trucos, ¿no? Porque es que si no Era imposible Había un espacio muy pequeño Para Es que Como lo sabía No sé para qué subo, chicos No sé para qué subo Hombre, puedo matarle desde esta zona Es que estamos a un toque Es imposible bajar Es imposible Porque encima se queda ahí Pues nada Tenemos que ir a la siguiente habitación Matarle desde ahí Y, eh Continuar Lo que pasa que ¿Estaba bloqueada esta sala? No Vale, entonces Hacemos así Fallamos Y ahí te he dado en la cabeza Tenemos Dos balas Que creo que no son suficientes Para el pequeño Entonces Desde ahí tampoco le puedo matar Eh ¿Cómo os lo hacemos? No, la tenemos que jugar Pero es que nos va a dar Tampoco quiero gastar el botiquín Si encontrásemos otro Sí Pero es que con un solo botiquín Se ha ido Se ha ido ¡Oh! Vamos a coger la escopeta Y vamos a hacer una cosa No nos lo pensamos, chicos ¿Eh? Hola Vale Pues eso es Esa es la solución Entonces Tenemos por aquí Munición de pistola Y frascos Estos frascos Creo que no sé para qué valen Me puedo tirar Probablemente No, no lo voy a intentar Vale Cogemos la escopeta Y Y no sirve para nada Pero ahora sí Ahora sí Claro que sí Nos quedamos sin munición de escopeta Pero es que ya estoy harto, chicos Comida botiquín Munición de escopeta Llavero guardián Y todo perfecto Está sucediendo algo muy extraño en la casa Junto a mí La semana pasada oí gritos Pero no me importa ahora He soñado con estos símbolos de nuevo El anciano me contó cosas sobre el cañón en las montañas al oeste Piensa que saldrán desde allí Si es así, tengo que estar en aquel lugar cuando se abra el paso No puedo llegar allí por el sur Tomaré un atajo por el... Vale Pero nosotros estamos yendo hacia el sur, creo, ¿eh? No lo sé A ver, continúa ¿Cuántos hay aquí? Dime que no Quédate donde estás ¿Eres del tren? Dime que no os montáis todos, por favor Bien Lo siento Tenemos dos Tres Necesitamos recogerlos No voy Todavía tengo una cosa ¿Qué estás diciendo? No tengo algo... No, tengo algo de munición Solo preocúpate por ti mismo Perfecto Si no venís me viene perfecto No seas ridículo No he salido Vale Recoge los demás Recoge los demás Un tren Vale Te espero allí Vale, pues una que se viene Gracias a Dios Dime que no te vienes, por favor Vale, probaré No, no tengo No tengo recursos suficientes para traer... Para llevaros a todos Está el código aquí Botiquín y otra comida Tres botiquines y comida Menos mal 9, 3, 7, 5 Creo que tenemos recursos Más que suficientes para... La llave está aquí Para solucionar esto, chicos Pero... Hay que tener cuidado, eh No bajo Está por aquí Y... Bueno, pues vamos a... Vamos a continuar con el tren A ver que... Con qué nos encontramos No sé dónde están los puntos de guardado Con lo cual voy a ir a la siguiente ciudad Y cortamos ahí Porque... Ya os digo Como no sé dónde está el siguiente punto de guardado Prefiero... Mira, ya se ha quedado con la carga Perfecto Una cosa menos De la que preocuparnos Y espero que ahora sí En la siguiente estación Es que sois muchos Ahora creo que en la siguiente estación Ya se bajan Voy a ver si hay... Si viene a qué estación van o algo Pero creo que no, eh Yo juraría no haberlo visto A ver ¿Cuántos sois aquí? Que sois más gorrones No tenemos comida suficiente A ver, bajamos esto Para que no nos entre problemas Estábamos en un centro comercial Cuando todo empezó Este se está desangrando Otro que se desangra Este que se sigue desangrando Ese muere Ese muere, chicos Ese muere, botiquín Ese muere, ese muere Vale Madre mía Ya me puedes dar una recompensa buena Por todos los botiquines Que te estás comiendo Otro que se está desangrando ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, chicos? Oh, Dios No, 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 no Necesito comida A ver Comida tenemos cinco ¿Qué ha pasado? Yo ¿Qué ha pasado? Es niebla solo Pero había gente Eh ¿Cómo vas? Bastante bien Tú me vas a dar munición Por lo que estoy viendo Eh, así fue en esa carga Por cierto ¿Qué? ¿Qué sois vosotros? Autónomo Este es escritor Que es el que hemos visto Jubilado Camarera Oye, ¿se han bajado alguno? Parada Me da a mí que os habéis bajado alguno ¿Cuánto tienes de salud? Madre mía Lo que te la estás jugando Me la estoy jugando demasiado Vale Este que se está desangrando vivo Este también Pero es que no quiero gastar más, chicos No quiero gastar más ¿Cómo va el tema de Vamos a primero con esto Y luego ya me preocuparé de ellos Necesito ayuda Que sí, que ya lo sé Que ya sé que necesitas ayuda No seas pesado Vale Escúchame que no me da tiempo Escúchame que se están muriendo todos Se nos muere ¿Alguien se nos muere? No, por favor No, 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 no Dime que llegas Es que cuanto más dejo esto Más tarda Vale, ya está Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Botiquín Se ha muerto Pero Pero, chicos ¿Qué tenías? ¿Tú qué tenías? Que me sirviese ¿Este cuánto le queda? Es que sois unos pesados Es que sois unos pesados ¿Cuántos botiquines te has comido, jubilado? Ay Te tengo que dar otro Muy gracioso ¿Por qué? Por haber aguantado tanto Se nos muere la chica Otro botiquín que vamos a gastar Claro que sí Un botiquín Nos queda un botiquín No lo vamos a gastar No lo vamos a gastar Guárdalo, guárdalo Guárdalo Nosotros llegamos Y se muere que se muera él Se nos ha muerto un superviviente Pero bueno Es lo que había No me daba más tiempo Pensaba que había solucionado el tema de De la ventilación O no sé No me acuerdo exactamente Qué es lo que hemos arreglado Pero bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Un episodio un poquito más largo de lo normal Se bajan además Madre mía Menos mal que no te he curado Esto no sé qué será ¿Qué es lo que hemos...? Y dos de munición que ha muerto Bueno, tampoco pasa nada Ha muerto uno Superviviente 210 Tenemos 520 dólares Pasajeros supervivientes 4 Vale, pues nada Lo vamos a dejar por aquí, chicos Espero que os esté gustando esta serie Ojo, porque creo que es la... Ah, no Estos son los pasajeros que hemos encontrado Sí, pero es la ciudad Porque aquí vemos más enfermeros y demás Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like me he olvidado un montón Cualquier tipo de comentario, sugerencia O podéis dejar abajo Ya sabéis que leo todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!